Oh, pero a ver, un poquito Por el bien el cucho, el cucho, viene acabando con dos Quien se me está por el medio, ese me lo llevo yo Por el bien el cucho, el cucho, viene acabando con dos Quien se me está por el medio, ese me lo llevo yo ¡Eh! 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 ¡Eh!